Música Amados hermanos estamos nuevamente en su segmento en los zapatos de Hoy nos encontramos acá en las instalaciones de canal 27 en zona 1 de Misco Porque hoy nos vamos a poner en los zapatos de un amigo, colaborador y hermano en la fe Mauricio de la Cruz, hola Mauricio como estas? Se bendiga, mucho gusto, bendiciones Saludarte Gracias igual Mauricio, de verdad que es un gusto el que alguien del ministerio pueda exponernos un poquito acerca de que es lo que hace, que es lo que el señor ha hecho en su vida Y como de una u otra manera el señor te trajo para acá para servirle, yo quisiera que nos comentaras como fue el inicio, como fue que llegaste al ministerio Bueno hermano gracias por la entrevista, pues yo inicié aquí en el 2007, la verdad un hermano del canal fue el que me logró conectar en el trabajo Yo venía sin saber nada de nada, entré en el área de mantenimiento como electricista, mi función fue andar en las torres del canal Instalando para rayos, luces de tráfico, tratamiento de tierra, ahí estuve seis años, luego el señor da la oportunidad y me jalan para producción al área de iluminación Excelente, o sea que actualmente ¿cuál es tu función dentro del ministerio? Mi función hermano es iluminar los sets, ya sea para un pregrabado o un programa en vivo Perfecto, o sea que si algún set de algún programa no está bien iluminado, es tu responsabilidad Cae sobre mí toda la responsabilidad Que bueno Mauricio, comentanos un poquito, ¿qué opinión tienes personalmente acerca del ministerio? Pues la verdad hermano el ministerio es un lugar de bendición, yo aquí tengo que trabajar 12 años, soy socio más de 12 años ya O sea no estaba aquí y me hice socio, estando fuera del canal me hice socio y ni venía a la iglesia cuando me hice socio Mi familia, mis hijos, mis dos hijos tienen 8 años de ser socios, mi esposa 6, o sea todos somos sus honorarios Y la verdad ha sido de mucha bendición porque a pesar de todo el señor no nos ha abandonado y siempre nos da lo necesario Perfecto Mauricio, como tú bien sabes nuestros hermanos televidentes también han visto el segmento en los zapatos de Saben que en cada segmento nosotros conocemos y practicamos un poquito acerca de la función y las actividades que cada uno de nuestros hermanos realiza La pregunta es, ¿te animas a capacitarme un poquito para poder ser un iluminotécnico como tu persona? Hermano con mucho gusto, estamos a la orden y vamos a aprender a iluminar un set Pero antes la seguridad industrial, tenemos un arnés, un casco para que podamos subirnos sin ningún temor y seguros en las alturas Eso, muy bien, así que vamos a ponernos el equipo de seguridad y yo lo que le pido es que nos acompañe Porque nos vamos a poner en los zapatos de Mauricio de la Cruz Acompáñenos ¡Suscríbete al canal! Muy bien Mauricio, ya estamos con el equipo adecuado, ya tenemos los arnés colocados, ya tenemos nuestro casco de seguridad Ya nos podemos subir, entonces, ah y la herramienta necesaria ¿Qué es lo que vamos a hacer exactamente y qué tipo de luces son las que manejan acá en el estudio? Bueno, ahorita vamos a hacer iluminar un set, un área del set de Dios le bendiga Para una entrevista, vamos a usar luces freneles, luces frías, lo que usamos normalmente Perfecto, acompáñenos entonces, vamos a iluminar el set de Dios le bendiga ¡Vámonos por aquí! Amigos hermanos, nos encontramos en el control central Este es el espacio en donde se maneja el audio, donde se maneja el video, donde se maneja la iluminación De la cual es responsable nuestro hermano Mauricio Mauricio, ¿será que en esta ocasión nos podrías dar una pequeña capacitación, una pequeña instrucción de cómo es el trabajo, qué es lo que tú realizas? De hecho, ahorita se está grabando en vivo el programa Dios le bendiga Y de repente vamos a poder hacer una toma para conocer a los encargados y responsables Porque aquí es de verdad un lugar de mucho estrés, de mucha perfección para que todo salga bien Así que Mauricio, digamos en el programa en vivo, ¿qué es lo que tú haces? ¿Cómo es que manejas las luces? ¿Cuántas luces manejas? Cuéntanos un poquito Bueno hermano, la verdad, ahorita en el programa Dios le bendiga tenemos un aproximado de 60 luces que utilizamos en todo el set Entre luces freneles y luces frías, luces de efectos, de color Esta es la consola, tenemos una consola de 48 canales Tenemos, en el área de Dios le bendiga tenemos por escenas Tenemos el área de sala, cocina, redes, butacas Eso quiere decir que cada escenario tiene iluminación por aparte Ahorita estamos en Dios le bendiga en el área de butacas Tenemos encendido butacas, luego vamos a sala Encendemos sala, apagamos butacas Todo está aquí, está grabado, como una computadora Venimos, más tarde vamos a ir a iluminar Hacemos la iluminación, grabamos la escena en la consola Y ya después de todo ese procedimiento, es estar aquí arriba Subiendo, bajando luces Apagando, encendiendo Ok, pero digamos, eso se escucha muy fácil Subir y bajar volúmenes, digámoslo así Se escucha muy fácil, pero hay un trabajo previo El poder cablear, el poder posicionar las luces El poder conectarlas, programarlas Todo eso es un trabajo bastante desgastante hermano Si hermano, la verdad que para iluminar un set Se hace luz por luz Ponemos una luz, se enciende, se dirige Ponemos otra, hacemos el escenario completo Grabamos y ahí quedamos solo subir y bajar Pero antes de, hay un proceso largo Que no es solo de decir, ah, subamos y bajemos Ahí tenemos un proceso largo antes del término Y como te decía, es luz por luz Definitivamente zapatero a su zapato Pero que tal si nos enseñas un poquito ¿Te parece? Con gusto Veamos un poquito entonces como es que se ilumina El set en vivo de Dios le bendiga ¡Suscríbete! 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 Viernos vamos a la sala Y luego vamos a ir al área de música Muy bien hermanos Así que les voy a emitir un comentario Muy personal Y la verdad es que es toda una experiencia Mauricio de verdad Porque si usted se pusiera Este intercomunicador Usted viviría lo que nuestros hermanos Viven todos los días Es una serie de instrucciones específicas Que tienen que realizarse en el momento Para que todo lo que usted ve A través de la pantalla Salga a perfección De verdad Mauricio Es un trabajo bastante Desgastante hasta cierto punto Un trabajo muy específico Y la verdad que Como bien decimos Es en los zapatos Y ponernos en tus zapatos Nos muestra Que realmente Tu trabajo es muy importante Para la hora del Señor Para que todo lo que salga En pantalla Se mire bien Sí hermano La verdad que Como decía Ese es un trabajo algo estresante Pero Dios da la paciencia Y da la sabiduría Y como decías Aquí se escuchan muchas Instrucciones Tanto de la productora La realizadora Switcher Camarógrafos Dirección de piso Pero Dios da la sabiduría Y el entendimiento Amados hermanos Quiero comentarle Que en los 25 años De Canal 27 Estamos haciendo un homenaje A todos nuestros socios honorarios Y como ya usted lo escuchó Al inicio de esta entrevista Nuestro hermano Mauricio Él y toda su familia Son socios honorarios Desde hace cuanto tiempo Mauricio Hermano Tengo este socio Como más de 12 años Mis hijos tienen Como 8 años Y mi esposa como 6 ¿Qué testimonio Podrías dar tú Acerca de lo que Dios Ha hecho en tu vida A través de ofrendar Para Canal 27? Hermano La verdad Este Dios nos sacó De un lugar muy Muy bajo Gracias a Dios Estamos en un proceso Porque es un proceso Y en lo que hemos estado Tengo un proceso honorario He visto que Dios Nunca me ha dejado Hemos tenido Altas Hemos tenido bajas Pero Dios Ahí está siempre Y lo que yo hablaba Con mi esposa Que a veces Nosotros queremos Bendiciones materiales Queremos Ah, queremos una casa Queremos un carro Pero la bendición Que yo he visto En mi familia Son mis hijos Mis hijos tienen salud Gracias a Dios Ellos no se enferman Y uno dice Bueno, eso es normal Están bien alimentados Pero no Es una bendición del Señor Que Dios no tenga hijos sanos Ha sido una experiencia Muy bonita Lleno de bendiciones Mauricio Yo quisiera pedirte Un gran favor Tienes la cámara acá Para poderte dirigir A nuestros hermanos Que nos están viendo Y hacerles una invitación Para que puedan Constituirse como Socios honorarios Con la experiencia Que tú tienes De lo que Dios Ha hecho en tu vida Y la autoridad Que eso te da Para poder extender La invitación La verdad Hermanos y excelentes De Canal 27 Yo les exhorto A que se hagan Socio honorario El canal Ya que sembramos En tierra fértil Nuestra ofrenda Aquí no se pierde No se No se Queda abandonada La ofrenda Es administrada Por personas De este mundo Pero el Señor Es el que Pone en el Pastor general Pone la visión Y la misión Del canal O sea Yo los invito A que se hagan Socios honorarios Porque es una gran bendición De una u otra forma Hay bendición Porque el Señor No se queda con nada Él no le da Al ciento por uno por ciento Amados hermanos Mauricio Es socio honorario Yo soy socio honorario Y usted Nos vemos en un próximo segmento De En los zapatos De Chau Chau